Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, hace unos días que estoy pensando en crear este vídeo en Reels básicamente enfocado al elevator pitch en mis formaciones en la escuela Storymotion y también en universidades, en escuelas de negocio y en empresas en las que suelo dar formación sobre todo de marketing emocional, de marketing de contenidos de storytelling y de copywriting y una de las cosas que suelo crear a los alumnos es precisamente el elevator pitch ¿Qué es el elevator pitch? El elevator pitch básicamente es un discurso de presentación puede ser un discurso de presentación de vosotros mismos como profesionales o puede ser un discurso de presentación de un proyecto, de la empresa de un producto o de un servicio Dicho esto, suele haber una estructura típica que es presentarte con un hola, un saludo y posteriormente decir quién eres y cómo te llamas, a qué te dedicas, etcétera Pero aquí va el punto de discordia o el punto de instructivo a la hora de crear un elevator pitch desde mi perspectiva Normalmente cuando vamos a hacer un elevator pitch, hacer una presentación un discurso de presentación habitualmente la gente ya sabe quiénes somos porque te has reunido con ellos, es decir, has agendado reunirte con ellos Dicho esto, una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es que tenemos que llamar la atención desde el principio Cuando digo desde el principio significa que para que el cerebro de esa persona que tenemos delante, que nos está escuchando o que nos está oyendo preste atención, nos preste atención con todos sus sentidos es formular una pregunta Una pregunta sobre todo que llame la atención a esa persona que además demos un dato numérico y que estemos dando una información de valor para que esa persona diga ¡Wow! Espera, quiero seguir escuchando Cuando formulamos una pregunta el cerebro humano lo que percibe son datos y además hay un punto importantísimo aquí y es que cuando al cerebro humano le formulas una pregunta necesita responderse siempre es decir, necesita una argumentación y ante esa argumentación, la conozca o no la conozca estará prestando más atención ¿Sí? Dicho esto, cuando empezamos por la pregunta imaginaros, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías que las empresas que utilizan el storytelling en su estrategia de marketing de contenidos y de comunicación venden mucho más que las marcas que no lo utilizan? Dicho esto, esto sería la primera pregunta Mi recomendación es que no formuleis dos preguntas a la vez por una razón muy sencilla y es que cuando formulamos dos preguntas seguidas el cerebro se cortocircuito ¿Por qué digo eso? Porque mientras tú estás formulando la segunda pregunta tu cerebro puede hacer dos cosas Una, responderse aún la primera es decir, estar pendiente de responderse a la primera o dos, que deje de pensar en la primera y se centra en la segunda Por lo tanto, una de las dos la vamos a perder Dicho esto, luego ya sí podéis presentaros con vuestro nombre Aquí una de las recomendaciones que os doy es que sobre todo no digáis vuestro apellido y diréis, pero ¿por qué loca? ¿Por qué no podemos decir nuestro apellido? Básicamente porque si queremos romper las distancias esa frialdad que puede parecer a lo mejor una reunión y una presentación sobre todo un discurso de presentación porque tened en cuenta una cosa en el monitor pitch habitualmente no puede durar más de un minuto un minuto y quince segundos hay quien lo hace de un minuto y medio ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando nos presentamos está mejor el hecho de presentarte con tu nombre es decir, ¿sabías que las empresas que utilizan el storytelling para su marketing de contenidos o su estrategia de comunicación venden mucho más que las marcas que no lo utilizan? Hola, soy Elia estoy especializada en marketing emocional marketing experiencial, bla 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 ahí podemos poner, yo que sé mi recomendación sería que dijéramos un par de cositas porque no queremos abrumar a esa persona que nos está escuchando y no solo eso sino que ahí tú no eres el importante sino el problema de esa persona que te está escuchando y la solución que tú vas a darle no importa cuán importante seas no importa cuán experto seas no importa todos los titulitos que tengamos en la espalda por lo tanto, importante nos presentamos con nuestro nombre y seguidamente decimos bueno, pues estoy especializada en marketing emocional y en storytelling y después de esto mi recomendación es que empecéis con una afirmación sabiendo que esa persona tiene un problema concreto por supuesto habréis hecho los deberes anteriormente y le habréis dicho o sea, habréis analizado cuál es su problema real no todos, pero sí al menos uno de ellos que podáis solucionar en ese momento en ese momento con una solución aunque sea a corto, medio o largo plazo así que hay que dar el punto en la llaga es decir, hay que meter el dedo en la llaga y decir bueno, soy consciente que los textos de tu página web no están vendiendo suficiente ¿sí? ahí le estás diciendo uno, que eres conocedor de su problema dos, que por supuesto sabes que tienes el problema y le estás poniendo en la tesitura de admitirlo ¿sí? dicho esto luego viene la solución tendrás que decirle cómo puedes ayudar a esa persona y aquí te voy a recomendar dos cosas uno clarificación en el mensaje dos dos simplificación en el mensaje pero pero aquí puedo contaros muchas cosas más de momento dejo este vídeo hasta este punto voy a seguir con un segundo vídeo contándoos cómo podemos finalizar ese elevator pitch y los beneficios que va a conllevar para vuestra marca hasta luego ¡Mua!